Me habían hecho un garabato en el corazón Pero ya esa vaina se me culo Ya esa vaina se me culo Ya esa vaina se me culo Curo They say I got good karma They say I got mean flow Eso viene de mi mama Comes with me where I go Oh, oh, oh With my shanty eye Oh, oh, oh I can go for miles, 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 miles With my style I can go for miles, miles, miles With my style With a smile Me habían hecho un garabato en el corazón Pero ya esa vaina se me culo Ya esa vaina se me culo Ya esa vaina se me culo Curo No queremos esa vibra por aquí No, no, no queremos esa vibra por aquí No, 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 no I can go for miles, miles, miles With my style With my style With my style With my style Ya esa vaina se me culo 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 I can go for miles, 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 miles With my style I can go for miles, miles, miles With my style With my style With my style Gracias por ver el video